Buenas noches amigos y bienvenidos al mejor programa de los domingos, Cuéntame. Y hoy les traemos una noche de entretenimiento y tenemos un espectáculo de programa. Donde vamos a tener muchísima, muchísima comedia. En el programa de hoy le hablaremos de alternativas culinarias para la época navideña. Le presentaremos un resumen de lo que sucedió en el Gran Congreso de la Mujer de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Además, buscamos quién será el favorito en ganar el mundial. Por eso viene así deportiva, señores, en tenis y todo. Con esta línea de mi colección diseñada por mí, Ámbar Aqua. Así es que, pero como Ámbar tiene que ser chic, pues tú sabes, le puse dos o tres brillitos. Para que nadie diga, oye Alma, hoy sí que estuvo bien casual. Pero vamos a estar hablando de todo, de deportes además. Hoy también estará con nosotros. Ay, qué desastre, Dios mío. La chef Ramona. Dios mío, tenemos a la chef. Ay, yo a veces... Un momento, ¿cómo que? ¿Cómo que? Yo a veces cuando tengo la chef. Es que no estoy entendiendo. Ay, Dios mío, la chef. Es que me estás confundiendo un poco, Ámbar. Chef, es que entrenó, entrenó la última vez, chica. Tuviste pasar una vergüenza con eso de la comida del pavo. Es que tú quieres pasar vergüenza porque te da la gana. Dios mío. Vergüenza estoy pasando yo conmigo, que es tonto, que está todo el día en la casa y no hace nada. Y cuando le digo, agarre el caldero de los garbanzos, mira lo que ha hecho. Me lo ha derramado arriba. Pero es lo que digo yo. Es que chef, que se precie de buen chef, siempre anda sucio. Porque la comida habla por ti sola, en la ropa. Soy como un cuadro. Chef Ramona, me acaba de dar tremenda idea. A ver, ¿cuál idea te he dado? Pero una tremenda idea. ¿Y cuál te he dado? ¿Es culinaria? Usted sabe que se acerca a la Navidad. Yo le voy a regalar a usted dos o tres uniformes, pero no blancos. Porque es que usted parece que se cocina encima. Pues mira, es que es parte de... Porque tengo que sentir la comida, tengo que vibrar con la comida. Mis materiales tienen que sentir el calentón de la comida. No se ponga caliente, no se ponga caliente. Porque el calentón tiene que ser en la cocina. Soy española, soy. En el fogón, en el fogón. Y la española, cuando besas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a enfocarnos, que hoy comienza aquí. ¿Qué comienza? El programa favorito de los domingos. Sí, sí. Que ya, mire, ya tenemos gente hasta preguntando por la... Ahí. Por la chef, por la chef Ramona. Ese soy yo. Eso, vamos a comenzar. Cuéntame. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Vamos a hacer el sitio. Dame, dame, dame. Ay, cuéntame. ¿Cuál partido? ¿Cuál es el partido favorito? ¿Cuál es el partido? ¡Espania, mamá! ¡Ay, ay, 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 ahí! ¡Espania, España! ¡Espania! 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 No solamente porque tiene una pasión que compartimos, sino que también es capricorno igual que yo de diciembre. Y nuestra pasión es la pasión por la decoración, por la Navidad. Yo amo la Navidad como siempre les he dicho. La Navidad para mí es una de las épocas del año más bellas, más especiales, que más yo añoro. Yo quisiera tener Navidad todos los días de mi vida. Y hoy, esta noche, recibamos a quien nos ha hecho la decoración de Cuéntame. Este árbol tan espectacular, este arreglo, Gilbert Decoration. Bienvenido, mi querido amigo Gilbert. Gracias, Ámbar, por haberme traído tu programa esta noche y gracias a todos los espectadores. Estoy feliz de que estés aquí, estoy feliz de tenerte. Te botaste con mi árbol, mi amigo. No hay persona que vaya a mi casa y diga, Dios mío, qué árbol tan y tan bello. Así que yo quiero que tú me cuentes, ¿qué tipo de decoración es tu preferida? Bueno, no tengo en particular ningún tipo de decoración preferida. Sencillamente amo la Navidad y, por lo tanto, a la mala Navidad, creo que hay uno de los factores muy importantes en un decorador. Es llegar a la casa, hablar, conversar con el cliente y preguntarle a ellos qué prefieren, cuál es su temática, cuál es su sueño, cuál es su color. Y a partir de ahí empezamos a trabajar de ambas partes. En el caso tuyo fue algo similar. Empezamos a trabajar juntos. Yo fui una clienta difícil, cuéntame. Un poquitico. Sí, ¿verdad? Es que yo soy, a mí me gusta todo como muy bonito, muy... Exacto. Y siempre tengo como, como también soy creativa. Tú eres del 25 de diciembre y yo soy del 17 de enero. Así que somos de estos meses así fríos, navideños, pero también de alegría y apasionados. Así que esa pasión la tenía que proyectar en mi árbol. Bueno, sí. Indiscutiblemente el árbol tuyo ha hecho un récord total en todas mis publicaciones. La gente me habla, me conversan y me dicen, Gilbert, ¿de dónde salió ese árbol? ¿A quién se lo hiciste? ¿Quién es? Quiero algo como ese árbol tan mágico, como lo has hecho. Y bueno, ese árbol es muy especial, no lo puedo replicar. ¡Ay, qué bello! Eso es muy importante. Has dicho dos cosas para mí importantes. Que escuchas la voz del cliente. Exacto. Eso es importante, saber lo que el cliente le gusta, lo que lo inspira. ¿Qué tipo de temática quiere en su árbol, en su decoración de Navidad? Es lo más correcto. Y obviamente no replicar. Aunque puedas hacer cosas similares parecidas, nunca se replica porque es que la inspiración llega a veces una sola vez. En términos de una decoración específicamente, cuéntame en qué te inspiraste para hacernos este bello árbol de Navidad. Bueno, Amparo, fue algo un poco difícil para mí porque me comentaste que tú querías algo relacionado acerca con el logo de Cuéntame. Cuéntame. Con los colores. Con los colores. En estos momentos, al apreciar el árbol, ya de cerca, ya terminado, mirando bien, creo que hice algo mágico. Y de ahí salió la magia de la creatividad de un diseñador, del cual tuve que ir a lugares específicos, comprar pintura, pintar, llevar los colores exactamente a los cuales tú me habías comentado. Y ahí empezamos a trabajar, tanto mi hermana como yo, que ella siempre está al lado mío. Y ahí empezamos, empezamos a trabajar y cuando llegamos ya al final, reconocimos que el árbol era lo que realmente me habías pedido. Precioso, precioso, precioso. Bueno, quisiera llevármelo para mi casa, pero me mata el productor del programa. Ellos están locos con este árbol. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene. Ah, el año que viene, olvídate, un bótate, un bótate, además. Sé que has estado decorando árboles, has estado decorando casas, has estado decorando lugares comerciales. Verdaderamente, no sé de dónde sacas tantas energías, porque te veo todos los días, todos los días, decorando una y dos casas. ¿Qué es más difícil, te pregunto yo? ¿Decorar para la Navidad o decorar, por ejemplo, para una boda? Creo que para una boda, ya que en una boda la dama que se va a casar quiere algo específico, crea lo que en realidad es su sueño, que es su gran día, y de ahí empieza a trabajar uno con ella. Pero en cuanto a la Navidad, ya me toca a mí en particular. Ya el cliente me dice, estás en tus manos, haz la creación que realmente piensas que sea lo mejor, pero muy importante. Hay que ver también los colores que están alrededor del árbol, la persona si tiene niños, si tienen alguna mascota. A partir de ahí se empieza a trabajar con el cliente y entra ya el fervor navideño, que siempre le digo a todos. Y empiezo a trabajar de una manera automática y autodidacta. Empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar. Incluso muchos clientes me dicen, ¿de dónde salen las ideas? ¿Y eso tú hiciste un boceto? ¿Conversaste con alguien? ¿Le comentaste a alguien lo que tú quieres hacer o cómo lo íbamos a hacer? En este caso, mi hermana, no. Yo llego directamente al lugar, a la casa o al negocio. Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a trabajar. Claro, hay un momento dado que hay que quizás quitar algo o ponerlo, pero realmente tengo esa dicha de visualizar el árbol y trabajarlo de esa manera. Eso es bien importante y unido a la pasión que tienes. Eso te hace lograr milagros y maravillas y algo completamente mágico. En el caso mío, que soy amante de los búhos, me encantan las mariposas, me encantan los pavos reales. Así que yo te pedí que me hicieras ese árbol inspirado en este tipo de aves que me encantan. Ahora, el de Puerto Rico, que me lo vas a hacer también. El de Puerto Rico me inspiré en los osos. Así que en Puerto Rico voy a tener unos árboles de osos espectaculares. Y el árbol es blanco. Bueno, yo imagino que ustedes irán a visitarme a Puerto Rico. Eso esperamos. Espero que sí, porque sé que ese árbol, bueno, ¿cómo que esperamos? Tú tienes que ir a montar el árbol, pero después que esté toda la decoración de Navidad, definitivamente vas a ir a visitar. Así podemos disfrutar todos en familia. Porque después de haber perdido mi casa con el huracán María hace varios años, ahora voy a reabrir mi casa. Sería maravilloso. Así que eso me tiene emocionada, feliz, de poder recibir a mis amigos, a mi familia. Sí, eso me estaba comentando, que quieres también hacer dos o tres árboles exteriores, solamente nada más lo que es la iluminación en el árbol, no ponerle esfera, no ponerle ningún tipo de elementos. Simplemente el pino verde con sus luces. Eso suena muy bonito. Voy a tener algo muy sencillo, pero muy bonito y mágico, porque Gilbert Decoration va a poner ahí su pasión, va a poner su granito de arena. Y yo sé que te vas a esmerar con esa decoración. Te voy a dar un tip acerca de que muy pocas personas conocen mi historia. Pues nada, una historia muy bonita, muy fascinante. A los 17 años tuve que salir de Cuba y llegué a un país donde el cual no conocía, Alemania. En Cuba teníamos como anteriormente una tradición que era prohibida la Navidad. No conocía qué es lo que era un arbolito, no conocía qué es lo que era una luz a través del arbolito. Al llegar allí y me tocó ese primer año algo que realmente creía que estaba en un país como Alicia, en el país de las maravillas. De las maravillas, como un disco. Y ahí fue donde creo que encontré mi pasión acerca de las Navidades. De verdad que fue una magia increíble. Incluso muy pocas personas creo que conocen lo que es la historia de los New Crackers. Los New Crackers salen de una historia muy linda. Hace 600 años unos campesinos ponían como unos árboles en unos vasques con agua y ahí estaban ellos taladrando todos aquellos animalitos, figuras. Y de ahí ellos trasladaban durante tres semanas a una ciudad que se llama Dresden y ahí empezaban en esa feria a venderlos todos los años. Ellos llevaban tres semanas caminando. A mí me encantan los New Crackers. Y ahí fue donde los reyes conocieron a esos señores y ya por orden especial se empezó a hacer ya famosos esos campesinos. Y de ahí sale la historia de los New Crackers y de todo lo que se ve hoy en día acerca de esa tradición. Que cuando me hablas de eso te apasiona. Sí. Verdaderamente te felicito porque tú sabes cuántas personas salen de Cuba buscando un mejor, ¿verdad? Por venir. Llegan muchos de ellos a veces aquí a Miami. Y empiezan desde abajo. Desde cero. Empiezan desde cero y logran de alguna manera poco a poco sus sueños, sus metas. Y de verdad que me quito el sombrero ante ti. Te felicito. Muchísimas gracias. Y yo quiero que toda la gente de Quinten sepa cómo pueden conseguir a Gilbert's Decoration. Pues nada, muy fácil. Las cámaras son tuyas. Me pueden encontrar en las redes sociales Gilbert-Equimás como Gilbert-Equimás y me pueden también encontrar en el número de teléfono 305-321-0944. O repítelo otra vez. 305-321-0944. Gilbert, si usted quiere un árbol espectacular que todo el mundo lo envidie, pero una envidia buena. Porque tiene un árbol que todo el mundo lo va a querer ir a ver y lo va a querer ir a disfrutar. Llame a mi amigo Gilbert. Gracias. Lo dijimos aquí por cuenta. Gracias Gilbert, bendiciones. Bueno, vamos a celebrar los cumpleaños juntos. No, te doy gracias a ti por haberme traído a tu bello programa. Gracias mi amor. Mira, y te puedo decir algo y puedo dar fe. Los Capricornios somos guerreros, luchadores, buenos amigos, buenos de corazón. De verdad que sí. Y todo lo que hacemos, ¿lo hacemos cómo? ¿Cómo lo hacemos, Gilbert? Con mucha pasión. De corazón. Así que lo dijimos en Cuéntame. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ambar. Un placer. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ambar. Cuéntame si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Señores, ya la euforia por el mundial sigue creciendo. ¿A cuál equipo usted le va? Veamos qué opinan en la República Dominicana. ¿Y a cuál equipo le van allá? Veamos a ver qué le dicen. A nuestro querido Lowensky. Cuéntame, Lowensky. Hey, saluda a toda mi gente de Cuéntame. Estamos acá en República Dominicana. Ahí está el metro. La gente está escondiendo eso de la lluvia porque está un poquito nublado. Pero vamos a ver si me cuentan quién ellos piensan que va a ganar el mundial de fútbol de Catar. Bueno, se acaba el 18 de diciembre. Todavía faltan uno que otro partidito. Pero lo importante es que ver cuál es su favorito. ¿A qué país tú le vas? Catar. Mira, está México, Polonia, Francia, España. ¿Cuál tú crees que gane? México. ¿A qué país le gustaría que gane en México? ¿Por qué? Porque si son buenos. Gracias. Y usted, caballero, ¿quién usted quiere que gane en el mundial de fútbol en Catar y por qué? ¿Eh? ¿Quién le gustaría que gane en el mundial de fútbol? ¿Qué país? Los Yankees. México, México. ¿Le gustaría México? Claro. ¿Por qué? ¿Usted conoce la cultura mexicana? ¿Eh? ¿Conocen la cultura mexicana o qué? Claro, son buena gente. Te vayan muy bien a uno. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Quién tú quieres que gane en el mundial de fútbol? En Catar. No, yo no sé de fútbol. ¿No sabes? Bueno, pero ¿qué país te gustaría que gane? Oh, Colombia. Es ahí. ¿Quién tú quieres que gane en el mundial de fútbol? El mundial de fútbol. ¿Argentina? ¿Por qué? Claro, Argentina. Argentina, uno no sabe de fútbol. ¿Quién es, primo? Argentina, que gane Argentina. Está Polonia, Francia, España, México, son muy buenos. ¿De la pelota, sí? Sí. ¿Y usted, señora, quién le gustaría que gane? Bueno, el mejor. El mejor. El que mejor juegue, ¿verdad? Mejor, totalmente de acuerdo. Me gusta esa política. Me gusta esa política. Que gane el mejor. Lo que nosotros sí estamos claros es que aquí, señores, lo que se juega es béisbol. Pero apoyamos uno que otro, ¿verdad? También el fútbol. Yo pienso que México es una buena opción, como dijeron los muchachos, debido a que es un país latino. Regreso con ustedes a los estudios de Cuentame. Gracias, Milo Wensky. Y en México, ¿quién cree que ganará sin mencionar a México? Cuentame, Fernando. Y estoy con mi amiga Ángela. Ángela, cuéntame, sin mencionar a México, ¿quién crees que va a ganar en este mundial de fútbol en Qatar? Pues el favorito era Argentina, pero con los pronósticos... Era. Exacto. Entonces, bueno, sé Francia, Italia... Eh, bueno, Italia no está, no está bien. Ah, ok. ¿Francia puede ser? Francia. Ok. ¿Portugal? ¿Una Alemania? Alemania, claro. No, pues bueno, está bien. El chiste es que el fútbol nos una y que todos llegamos haciendo ejercicio para un buen ejemplo. Gracias. Oye, mi Rodolfo. ¿Qué pasó? Dime una cosa, ¿quién es tu gallo para que gane este mundial de Qatar? Para mí, yo digo que Francia. ¿Francia? ¿Por qué Francia? Francia, pues porque tiene unos jugadores bien buenos. Ok. Bien sabrosos. Ok. Porque lo digo yo. ¡Achia! Nada más, nada más. Nada más. Nada más. Mira, sin mencionar a México, ¿quién crees que va a ganar este mundial de Qatar? Francia. Oui, oui, muy bien, perfecto. Francia. ¿Quiénes son sus gallos para ganar en este mundial de Qatar? No, 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 Argentina ya no. Argentina, perfecto. ¿Tú? No, ya no veo fútbol. ¿Tú? ¡Ay, favoritero! Argentina, ¿tú? ¿Qué país es ese? México. Ok, ok, ¿tú? No veo fútbol, no sé. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos una Argentina, dos argentinas. Perfecto. ¿Sabe usted el fútbol? Ok, ¿tú? Tampoco sé, pero quiero salir del video. Síganme. Gracias, gracias. Síganme luego. Entonces, ya saben, muchachos. ¿Estás en el fútbol? ¡Saludos a Puerto American! Síganme. México. México, además de México. No, nada más. No va a ganar, va a ser México. Perfecto, entonces, ¿usted es fiel a que México va a ganar? Sí. ¿Ve? Lo lleva hasta en lo que hace. Los colores, los colores, los colores mexicanos. Eso es todo, perfecto, pues ya sabemos. México. No. Gracias. Está difícil. Está mucho, muy difícil. Sí. ¿Por qué no conocemos los equipos europeos? Empezando con esa. Los de aquí los conocemos, pero desde allá no conocemos ninguno. Además de México, Argentina. Perfecto. Argentina. Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque ya se la merece el Messi. Muy bien, así es. ¿Quién es cara que te llamas Juan? Me llamo Juan. Eso es todo. Oye, Juan, dime una cosa. ¿Quién es tu gallo para que gane en este mundial de Qatar? Siento que este es el año de Messi. Ya perdió uno. Sí. Y este va a ser solo. Se la deben. Se la deben. Empezó mal, empezó mal, pero se la va a llevar. Muy bien. Bueno, perfecto. Así de seguro. Messi. Y me encontré con mi amiga Mónica. Oye, Mónica. Ya vi que estoy en una de las talleras de la selección. Sí, Mónica, todo bien padre. Y quiero que me digas, ¿quién es tu gallo para que gane en este mundial de Qatar? Ok. ¿Y otro? Argentina. Argentina. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, dime una cosa. ¿Quién es tu gallo para que gane este mundial de Qatar? Para mí es Brasil. O sea, tienen unos jugadores muy, muy coches. Ay, hasta se me hizo muy chido. Entonces son una superestrella. Tienen muy jugadores que juegan muy chido a la media. Ah, pues bueno, entonces demuestran esto. Voy a Brasil. ¿Cómo es un buen besito? Eso. Eso. Vámonos bailando hasta Puerto Rico. ¿Ya viste, Amar? Aquí apoyamos a Brasil, Argentina, obviamente a México, pero lo importante es que todos ganemos con el fútbol, ¿sí o no? Sí. Eso es todo. Vamos. Sí. Gracias, Fernando. Y usted, Ramona, venga acá, venga acá. Aquí voy, como que, como que, como que sé lo que me vais a preguntar. ¿Cuál es tu equipo favorito? Pero es que ya usted, usted lo dijo ahorita. Claro, España. Explíqueme. Pero por dejar Piqué. Porque Piqué sí que pica. Yo estoy inoja con Piqué. Yo no quiero saber de Piqué. Ay, eso es por... Olvídate que se vaya, que se vaya, que se vaya. Por lo de Shakira. Eso es un problema de ellos. Es que yo soy, mira, yo soy solidaria a las mujeres. Bueno, pero es que tú no sabes. Y le hizo a Shakira. Eso se dice, pero es que nada más los traves la cuchara que lo merece. No, 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 yo no quiero saber de Piqué. Anda ya. Entonces, olvídate de Piqué, pero déjamelo a mi completa para yo picarlo. España me encanta, me encanta España. Gracias. Pero quítame a Piqué, quítame a Piqué. Bueno, quitemos el Piqué, pero antes no hablemos de deportes, hablemos de arte culinario. Que te he traído un regalo, maja. ¿Cuál? Que te he traído un... Ay, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Mira esto. Bolitas de vegetales. Ay, Dios mío, se me está perdiendo. Son bolitas de vegetales, pero a la vez... ¿Usted conoce la chari? ¿A la chari? A la chari le gusta todo así largo, largo, la morcilla larga. Y usted me ha traído esta. Ay, yo no sé, amor, pero creo que tú tienes buena deficiencia de algo, tío, porque estás viendo donde no hay. Esto te lo he traído para que simplemente puedas tener un poco de alimento verde en tu vida o si no, lo utilizas como adorno de Navidad. Y cuando terminan las Navidades, coges estas bolitas de vegetales y te las hierves y te las comes. ¿Qué te parece? Mira qué buena presentación. Aquí un técnico un poco mal de la cabeza me ha preguntado si son bolachinas. No sé para qué estaba pensando que se usaba, pero independientemente, ¿sabes qué? Esto es para comer por la boca de tragar, ¿entendéis? Ay, Ramona, usted no sabe lo que es un árbol de Navidad. ¿Qué? Deja que usted conozca a Gilbert Decoration. ¿Pero qué lo voy a usar? Para que usted sepa lo que es un árbol de Navidad. ¿Pero qué lo voy a usar en la puerta? Esto de árbol de Navidad no tiene nada. ¿Pero qué tiene que usar el árbol, tío? ¿Pero qué le ha dicho? Pero, ¿sabes qué? Pero, mira, esto se parece como a los sprouts. Jolines. Que a mí me hacen en un restaurante riquísimo, me gusta. Bueno, es que, a ver, ¿te parece? ¿Te parece? Yo lo elaboré. Yo lo elaboré. Ah, usted lo elaboró. Porque ahora no son sprouts, ahora son colegias de Bruselas. Y donde son las Bruselas, en Bélgica. Entonces, lo he traído de Bélgica. Y los materiales, los ingredientes, los he traído de Bélgica. Y yo misma los he elaborado y los he pegado ahí. Bueno, pues usted siga pegando eso. Nosotros vamos a seguir aquí con el Mundial y contando un poco de lo que va a estar pasando. Mira, póntelo ahí. Ay, mi niña, miña, miña. Mira, mira, mira. No, pero usted, usted. Se parece una duendecilla. Mira, esta copa. Dale a la sem. Mire, vámonos, vámonos, vámonos a pausar. Vámonos a pausar. No parece una cabella, ¿no? Pero usted, usted no tiene. Que jolita, si le pego, no le pego. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Con la hermosa ámbar. Cuéntame. Amigos. De la misma manera que existe en la música. El top 20, el top 10, el top 5. Y que de alguna manera existe también en los hoteles y los restaurantes de preferencia. También así existe en la medicina, señores. Y eso lo acabo de aprender. ¿Y saben quién tenemos esta noche de invitado? A petición popular, como siempre, al doctor querido, al doctor de la casa, al doctor de las celebridades, al galán de los galanes, al doctor galán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mi querida Ámbar. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú, feliz de tenerte una vez más aquí en cuenta. Yo también feliz porque cada vez que nos reunimos domingo tras domingo y platicamos de todo lo que está en tendencia, lo que se hizo, lo que no se hizo y educar a esa población que tan sedienta está de todos los procedimientos estéticos y de anteenvejecimiento, para mí como que me enorgullece mucho. Y a mí me encanta escucharte porque tú eres una enciclopedia viviente. O sea, escucharte a ti de medicina, escucharte a ti de tratamientos estéticos, escucharte de cómo tú logras orgánicamente de alguna manera ponernos bellos y que nos sintamos bellos, no solamente por fuera, sino por dentro, es una maravilla. Y me estabas diciendo que hay unos top five, que hay cinco tratamientos de los más administrados en la medicina estética. Y estoy loca por saber cuáles son. Así es. Haciendo un resumen de lo que fue en el 2022, de todos aquellos procedimientos estéticos y de antienvejecimiento que fueron más aclamados y también solicitados por cada paciente en lo que es la medicina estética mundial, te cuento. En el número cinco, tenemos el uso de maquinarias, específicamente láser, así como también radiofrecuencia. O sea, fue una cantidad de pacientes que recibieron este tipo de procedimiento y específicamente láser, digamos que para remover tatú, para también depilación con láser, así como también para láser con CO2 para estimular más la producción de colágeno y elastina en la piel y también disminuir la aparición de arrugas y líneas de expresión. Así como también en este caso, en la parte de lo que es la radiofrecuencia, una de las máquinas más utilizadas fue en este caso el Pizzelei, es una máquina de radiofrecuencia con microagujas. Que hemos hablado también y ganó específicamente un reconocimiento en Estados Unidos y sí fue uno de los procedimientos que también demandaron mucho los pacientes y que también desencadenó que permitieran una mejor calidad de piel. Entonces, las máquinas con láser y lo que es la radiofrecuencia con microagujas la podemos colocar en el número cinco. ¡Guau! ¿Y entonces en el número cuatro? Mira, en el número cuatro también tenemos un tratamiento que está creciendo a pasos agigantados que evidentemente después de haber vivido una pandemia en cuanto al COVID quedamos muy convalecientes en ocasiones de que evidentemente el sistema inmunológico se depauperó bastante, bajaron las defensas, bajaron también los electrolitos, los minerales y la terapia con sueros o la terapia con nutrición intravenosa fue la que se colocó en el número cuatro. O sea, fue un procedimiento que fue muy aclamado en consulta porque como dije inicialmente veníamos, estábamos saliendo de una etapa muy vulnerable en la salud producto del COVID y sí, evidentemente el uso de sueros con multivitaminas vino como que a darnos un poco más de seguridad y también a nutrirnos celularmente para que estemos inmunológicamente más preparados y podamos seguir. Pues yo tengo que ir para allá porque a mí me ha cogido como un catarrito ahí que me tiene atravesada, ¿eso ayuda? Ayuda completamente. O sea, la terapia de nutrición intravenosa forma parte de lo que es la medicina de antienvejecimiento que tan aclamada está siendo hoy en día por todos los pacientes y está creciendo a pasos agigantados. Existen aproximadamente como siete tipos de terapias de nutrición intravenosa que van a fortalecer fundamentalmente el sistema y cada una tiene una función específica que para comienzos del 2023 les traigo un resumen de cada una de ellas. Yo sé que tú le hiciste ese tratamiento a mi señora madre. Así es. Y de verdad que ella estaba fascinada porque a ella le encanta la vitamina B12 y le hiciste como un cóctel ahí de vitamina. Así es, son complejos vitamínicos que están formados, que tienen una función específica y que evidentemente utilizarlos de manera educada y protocolar va a repercutir siempre de manera positiva en la condición de salud de cada individuo. Fantástico. ¿Y cuál es el 3? En el 3 tenemos en este caso el uso de rellenos dérmicos de manera general. O sea, no estamos hablando de procedimientos que usaron las celebridades, estamos hablando de procedimientos que fueron altamente demandados en el 2022. Y en este caso el uso de rellenos dérmicos tanto de ácido y alurónico como de microesferas de hidroxia patita cálcica se colocan en el lugar número 3. Fundamentalmente el aumento de labios, así como también la perfilación o definición de línea mandibular. Fantástico. Ya yo estoy loca por llegar al número 1, pero nos falta el número 2. En el número 2 tenemos en este caso el uso de hormonas biudénticas. O sea, se disparó de manera, digamos que incontrolable el uso de hormonas biudénticas para pacientes tanto hombres como mujeres que estaban presentando sintomatología perimenopáusica, menopáusica y postmenopáusica en el caso de la mujer y en el caso del hombre que tuvieron síntomas andropáusicos. Entonces el reemplazo de hormonas biudénticas como la terapia número 1 de la medicina de antienvejecimiento se colocó en el número 2. Doctor, eso es lo que todo el mundo llama los pellets. Así es, los famosos pellets. Exactamente. Cansancio, agotamiento físico, alteraciones en el carácter, en la conciencia, en la memoria, aumento de grasa en el abdomen, disminución en el deseo sexual. Y si eres un paciente con un antecedente de salud adecuado, que no tienes cáncer de glándula prostática, que no hay cáncer de mama, que no hay un cáncer de endometrio, pues calificas para ese procedimiento de reemplazo de hormonas biudénticas. Y eso no importa la edad. No importa la edad. Hoy en día tenemos muchos pacientes en consulta que han estado utilizando de manera indiscriminada el uso de esteroides anabólicos, reemplazos sintéticos, y esto ha desencadenado que a nivel pitituario y suprorrenal existan algunas alteraciones médicas y tengamos que estar utilizando, en este caso, un reemplazo de hormonas biudénticas. Fíjate, te comento porque estuve recientemente en un servicio de alguien que me dio, un Uber, que me llevó a mi casa y no se nos pusimos a hablar de deporte, de un montón de cosas, y tenía como veintipico de años, y me comentó que estaba muy débil de testosterona, y que se estaba inyectando testosterona y que estaba ahora por los cielos. Así es. Así que yo imagino que eso tiene que ver también con lo de los pelos. Así es. ¿Y cuál es el número uno? En el número uno tengo un procedimiento que es siempre el más aclamado, que aproximadamente en el año más de 60 millones de personas se lo realizan, y que desafortunadamente para nadie es un secreto, porque lo hemos ventilado aquí en el programa, que a ti no te funciona, y es en este caso el uso de botox, pero tengo solución para eso. Así que más adelante te voy a comentar qué podemos hacer para que sigas disfrutando de esa belleza física y dermatológica que siempre te caracteriza. Definitivamente el uso de toxina botulínica, ya sea Xeomin, ya sea Dysport, o sea Botox, se coloca en el número uno, que también se colocó el año pasado en el número uno. Oye, verdad que Botox es una marca. Así es. Y todo el mundo lo conoce como Botox, pero está Dysport, está Xeomin y está el Botox. Cada uno se fabrica en una casa o en una firma completamente distinta. En este caso, por ejemplo, el Botox se fabrica por Allergan, el Xeomin se fabrica por MERS y el Dysport se fabrica por Galderma. Cada uno tiene una función específica, que en este caso es relajar el músculo, donde tú lo inyectes para que todos tengamos siempre esa piel libre de arrugas, para que tengamos un cuello un poco más saludable, para que no padezcamos de cefalea migrañosa. Para pacientes, por ejemplo, que tienen hiperhidrosis axilar o que sudan mucho las axilas, también se puede utilizar en este caso el uso de toxina botulínica. Y sí, definitivamente es el tratamiento número uno a nivel mundial para seguir disfrutando de una salud dermatológica espectacular. Bueno, yo me imagino que se acerca ahora, estamos cerca de la Navidad, así que todo el mundo tiene que visitar al doctor, que nos va a poner más lindos cada día, el doctor Galán. Así que prepárese para que se ponga su Botox, o sea, es que yo lo conozco como Botox, su Botox, su Dysport o su Xeomin. Yo sé que el Xeomin es para aquellos más jóvenes. Así es. Que solamente necesitan un poquito de arreglito aquí y otro por allá. Doctor, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, doctor.galán. También pueden llamarnos al 305-497-5146. Y nada, estamos siempre dispuestos, informando, educando, retroalimentando a esa población que tan sedienta está hoy en día, de saber algunos consejos importantes a la hora de determinar qué procedimiento estético o de anteenvejecimiento sería el mejor para él. Yo tengo que decir que es que yo soy fanática del doctor Galán, porque he tenido la oportunidad no solamente de tenerlo en mi programa, sino de ser su paciente. Y es extraordinario. El servicio, maravilloso, nunca te hace nada de más, siempre muy delicado para que uno se vea completamente natural. Así que todo el mundo, todos los caminos conducen para el doctor Galán. Ahora pausamos, pero regresamos porque yo tengo que hablar con él de este otro tratamiento alterno a lo que sería el Botox, porque ya él mismo lo dijo, no me funciona. Regresamos con Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa ámbar. Cuéntame si te lo cuenta él. Dios mío, como yo me he reído con esta chef Ramona. La verdad que es terrible la sinvergüenza esa. Y ahora vamos a una sección que, como digo todos los domingos, es una de mis favoritas. Cuéntame tu caso. Con la psicóloga de la casa, Joharis Aibar. Hoy nos escriben desde Miami. ¿Cómo le hago entender a mis padres que no soy mala persona por amar a alguien de mi propio sexo? Estoy cansado de sentirme rechazado. Tengo 21 años de edad y solo aspiro a ser feliz. Bueno, recibamos a nuestra psicóloga de la casa, a Joharis Aibar, para que aconseje a este gran amigo. Bienvenida, Joharis. Saludos. Cuéntame otro domingo más junto a ustedes en este espacio de psicoeducación que hemos creado donde reflexionamos sobre distintos temas que nos llegan. Y hoy llega un tema bastante interesante, pero a la vez sensible. Y más para las personas que están viviendo esta experiencia en su vida, que están batallando en cómo dar la noticia y sobre todo en cómo sentirse bien en su propia piel y cómo sentirse aceptados y aceptadas. Y nos llega un caso donde nos plantea este joven que siente que su familia, sus padres, cómo explicarle a sus padres que es una buena persona, que no es una mala persona, aún amando una persona del mismo sexo. Así que vamos a empezar reflexionando un poco sobre la decisión de dar la noticia. Dar la noticia no es un proceso fácil, puede ser muy estresante, de mucha angustia, para quien está en esa posición. Primero, porque no sabemos cómo van a reaccionar. No conocemos el mindset en términos de reacción de cada persona, de cada miembro en esa familia. Segundo, porque no deja de ser algo personal, íntimo, algo que vulnera a una persona, poder abrirse frente a otros, aún siendo familiares, sobre algo que le pertenece a sí mismo. Para dar esta noticia, voy a dar tres recomendaciones que son, yo creo que son esenciales. Número uno, haber trabajado en tu propio proceso de aceptación y de amor hacia ti. Luego, para dar la noticia, sería bueno escoger a una persona que tal vez tengas más confianza. No siempre puedes sentar a todos los miembros de tu familia, sino acercarte a la persona que tal vez le tengas más confianza o entiendas que va a ser la persona más receptiva a escucharte, a validarte, a ser asertivo. Número tres, otra recomendación que te puede funcionar es poder escoger un momento. No siempre vamos a saber cuándo es el momento perfecto o cómo va a reaccionar una persona. Sin embargo, escoger un lugar privado donde no estén otras personas o no hayan otros distractores o donde esa persona a lo mejor no esté molesta, triste, sino un momento ameno para poder comunicar eso que quieres comunicar, eso que sientes que es muy válido y tienes derecho a hacerlo. Otra recomendación que es bien importante es que a veces no procesamos bien una situación que estamos viviendo porque no nos damos la oportunidad de buscar ayudas, no resistimos a la ayuda pensando que a lo mejor no la necesitamos, que no es bueno llegar a terapia, que no tienes un proceso, que no estás pasando por un proceso tan grave como ir a la ayuda. Pero la ayuda siempre es buena porque te da herramientas no solo para trabajar con la aceptación, con la inseguridad y con este proceso de cambio de vida o este proceso de aceptarte en la vida que llevas por año. Si no es también que da herramientas a cómo lidiar con la familia a veces y cómo la familia también pasa por etapas porque es muy importante que se entienda que a veces la familia no necesariamente tiene maldad o no quiere aceptar. Es que puede pasar por un proceso, unas fases de una etapa entre lo que es negación, aceptación, coraje, tristeza, ira sobre esta idealización porque las familias idealizan mucho a los hijos. ¿Qué yo espero que sea mi hijo? ¿Qué yo espero que sea mi hija? ¿A quién yo espero que ame? ¿Cuál es este perfil que yo quiero para mi hijo o mi hija? Lo importante es el camino a ti joven, a ti mujer, hombre, que me estás escuchando. Es que entiendas que aunque tu familia idealice lo que espera para ti, tú eres la única y el único persona responsable sobre tu vida, sobre escoger a quien amas, qué decides hacer de tu vida. Trabaja en estar en armonía contigo si crees que es necesario, si ya estás lista o listo para dar la noticia, hazlo. Si sientes que le has dado un tiempo para que proceses la noticia y no te sientes bien, no te sientes respetado, respetada, busca ayuda y invítales a ellos también a participar de esta ayuda porque mereces ser respetado y respetada y mereces tener un espacio de armonía para hacer y hacer. Como todos los domingos les envío un fuerte abrazo, a Yambar un beso y hasta el próximo domingo. Gracias Joharis y recuerden escribirnos a tvcuéntame a gmail.com y cuéntenos su caso que aquí buscaremos todas las formas y maneras de ayudarles. Pausamos, pero regresamos con lo mejor de los domingos. Cuéntame. Dios mío, como yo me río con la chef Ramona, de verdad que está fuera de liga. Pero amigos, llegó el momento de agradecer y como siempre, primero a Dios y a ustedes porque semana tras semana están con nosotros. Recuerden que podemos seguir conectados a Cuéntame a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Antes de irnos, quiero darles las gracias a quien me maquilló y me hizo este look, a Wilfredo Vázquez y mi ropa visto yo de Ambaracua, una colección que pronto por aquí la tendremos. Así que también quiero darles las gracias a quienes siempre nos alimentan, a nuestros queridos amigos de Metropol, que nos han mandado hoy un lechoncito pensando que por ahí ya llega la Navidad. Y por supuesto, la chef Ramona le dio un poquito de celos. Entonces, ¿yo dónde quedo? Porque estáis hablando del Metropol y estaba viendo lo que has hecho de mí. Has dicho que yo estoy... Y si es verdad, porque a mí me dan maniguita, 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 y siempre estoy dispuesta. Pero mire, ¿sabes qué? Pero mire, chef, a mí me enseñaron que de poetas y locos todos tenemos un foco. Pero si yo estoy de atar. Yo quisiera ser más poeta que loca, pero ustedes yo creo que es todo lo contrario. Más loca que poeta. Más loca que poeta. Jolines, porque el español cuando pasa, es que no sé de verdad. No se me ponga celosa porque mire, nuestros amigos de Muestro Sport, vinieron a traer, pero escúcheme bien, vinieron a traernos un lechoncito bien rico, que a mí me encanta el cuerito del lechón. Adivino, riquísimo, por supuesto. Y ¿sabes qué? Negocié con ellos, que van a conseguir los uniformes para que usted tenga uniformes nuevos. Sí, sí, pero es que ya yo he visto tu línea. Entonces, dile a los de Metropol, que me consigan los uniformes. Pero yo quiero esto. ¿Quieres que yo te diseñe una línea? Por favor, hazme el honor, tía. Jolines, por supuesto. Han baracoa, pues claro, buen vida, no lo había pensado. Y así como me pongo, muy, 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 muy fácil, así como tú. Oye, pero no los ensucia, porque esto se puede usar de día, deportivo, después para un restaurante. Sí, con esto yo me voy a ir de discoteca. ¿Sabes qué? Mi hija trabaja en una barra. Mi hija es pool dancer, ¿qué le llaman? ¿Pool dancer? De esta que no sé, no lo entiendo bien, porque pool es piscina y Dante es bailarina. Me imagino que entonces que ella va a ir a la piscina. Oye, ¿será que se mete a bailar dentro de la piscina? No sé, no me voy a preguntar. Vamos a averiguar eso, yo no quiero averiguarlo. Pero no le importa, lo que le importa es que lleve un billete a la casa, mi amor. Pero mira, ven acá, te voy a decir algo. Porque no le decimos a tu hija lo siguiente. Tú sabes que tenemos nuestros amigos de MSSS. Sí, 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 claro. La mejor agencia y firma de recursos humanos y de empleo. Claro que sí. Y porque no le decimos a tu hija que debe ser pool dancer. Lo que le gusta es que a Gonzalo con este billete es mi bikinito. O le meten campeón. Pero mira, nuestros amigos de Puerto Rico y de Estados Unidos, Miami, de la oficina de MSSS, pueden conseguirle oportunidades a tu hija. Sí, yo no a mi hijo. Y a tu hijo también. En medio de tonto, este diente lo dan de fondillo en el chapa. No, 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 pero ¿qué tonto? Porque si la gente de MSSS lo que busca son empleos, sumamente... ¿Cómo que tonto? ¿Qué es el pavio? ¿Qué es tonto? Vamos a escucharlo, mira. ¿Qué me ha tirado los garbanzos arriba? Cuéntame, cuéntame en lo que esta se pone de acuerdo. Vamos a escucharlos. Te trajo un trito al mozín de junio. Muy buenas noches, Ámbar. Nosotros aquí, desde el capítulo de la Mujer Industrial, Su Summit, les estamos informando que tenemos varias oportunidades de empleo aquí en MSSS. Ahora, para la época de Navidad, estamos buscando vendedores. Personas con experiencia en manufactura, puedes llamar al 758-7700 o visitar nuestra página web o nuestra página en Facebook. Recuerda, en MSSS tenemos la oportunidad de empleo para ti. 787-758-7700. Buenas noches. 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 Así que los esperamos en Cuéntas de Señores. Cuéntame, ¿qué tal este próximo, niño, amor? Métele, 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 muela, métele, muela. Porque ahí se está. Huele bueno, huele, bueno. Lo voy a compartir aquí.